¿Ubicas esta gran película? ¿Qué te parece responder unas cuantas preguntas para conocer qué tanto sabes? ¿Estás listo? ¡Empecemos! Los Brujos Primera pregunta, ¿sabes cuál es el nombre de la gran bruja? Opción A, Helga. Opción B, Eva. Opción C, Clotilde. Respuesta correcta, opción B. ¿De qué país son estas brujas? Opción A, Noruega. Opción B, Estados Unidos. Opción 3, Inglaterra. La respuesta correcta es, opción C, Inglaterra. ¿En qué convierten las brujas a los niños? Opción A, ratones. Opción B, ranas. Opción C, gallinas. La respuesta correcta es, opción A, ratones. ¿Cuál es el nombre del hotel donde se alojan Luke y su abuela? Opción A, emporio. Opción B, Excelsior. Opción C, courtyard. La respuesta correcta es, opción B. ¿Podrías mencionar el nombre del gerente del hotel? Opción A, señor Bean. Opción B, señor Stringer. Opción C, señor Jenkins. La respuesta correcta es, opción B, señor Stringer. ¿Cuál es el nombre de la sopa que comen las brujas? Opción A, coca liqui. Opción B, de guisantes. Opción C, crezón. La respuesta correcta es, crezón. ¿Cuál es el nombre de la poción que ocupan las brujas para convertir a los niños en ratón? Opción A, fórmula 76. Opción B, eterna juventud. Opción C, fórmula 86. La respuesta correcta es, opción C, fórmula 86. Según las brujas, ¿a qué huelen los niños? Opción A, fresas con crema. Opción B, pergamino mojado. Opción C, opción C, suciedad de perro. La respuesta correcta es, opción C, suciedad de perro. Cuando Luke está en la casa del árbol, ¿qué intenta regalarle una de las brujas? Opción A, una enorme barra de chocolate y una serpiente. Opción B, un microornito, mi alegría. Opción C, una pelota cuadrada. La respuesta correcta es, opción A. ¿Qué tipo de mascotas tiene Luke y cuáles son sus nombres? Opción A, perros, New York y Bobby. Opción B, peces, Nemo y Dory. Opción C, hamsters, William y Mary. La respuesta correcta es, opción C. ¿Cuántas preguntas acertaste? 10, 8, 6. Si el video te ha gustado, dale pulgar arriba. Y si quieres ver más material como este, te invito a que te suscribas. Eres bienvenido. Hasta pronto.